¿Hacia dónde? Creo que están detrás de aquella mata, creo. Ahí. Creo que vi un movimiento ahí. ¿Quieren que venís para acá? Lo que venga para acá lanzó el... El saltado. Voy a montar aquí. Aquí no hay nadie, hay nada donde ocultarse. Aquí estoy adentro. La zona y veo. Encuentro a mi decoy. Mr. Marigo, la Pizz Keep es un high tire. Weepop. Si. Ahí está, lo vi. Deja la bulla. Ok, él tiene que entrar por aquí. Aquí yo tengo... Tengo... Yo estoy haciendo como... Mira, pendiente por la derecha. Ya lo vi, ya, ya lo vi. Lo vi. Sería buen momento para tirar el ulti para allá. Ya lo lancé, ya lo lancé. Ya lo lancé. Va uno ahí, va uno ahí. Va uno por aquí. Uy, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ya, I know. Marico, me tumbó, me tumbó, me tumbó, me tumbó. Voy, 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 voy. Voy en camino, voy en camino. No. Estoy aquí, estoy aquí. Tomé a uno. No veo al otro. ¡Papis, toma! ¡Pirra! ¡Qué bueno, güey! No, güey, no, Marisco, tengo que grabarlo. Por favor, estoy...